no es amigable o se cuelga hola yo soy Lore y bienvenidos en el viaje bueno y yo soy Nene, en esta ocasión nos vinimos para acá a Tierra Caliente se llama Altejabán bueno y nos vinimos acá por Nuevo Urecho es unas aguas termales, hay cabañas y pues nos vamos a hospedar ahí vamos a ver qué tal, esperemos que les guste esta aventura está haciendo mucho calor y el o y el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y hace calorcito. Gracias. Gracias. No sé si se alcanza a ver, a ver, este, cómo se ve las burbujas de lo caliente que está. Está calientísima esta agua. Lo siento en la planta de los pies, el calorcito acá rico, sabrosón. Por ahí se puede ver cómo está surgiendo el agua. Y, miren, un cangrejito cayó, pobrecito. Esto es lo que pasa cuando pasas mucho tiempo en el agua termal. No, de hecho, sí hay una recomendación de no permanecer más de cinco minutos en el agua termal porque sí te puede causar afectación, sobre todo mareos y así, ese tipo de cosas. Te mareas, te mareas, te da taquicardia, dolores de cabeza, pero es por eso porque el agua está muy, muy caliente. Este manguito que provee yo, la madre naturaliza, ya no pasaré hambre, ya. Rayos. Te ves en mis lentes. Sí, lo sé. Esta toma es genial. Mango, tengo comida. Yo no. No moriré. Yo sí. Te puedo compartir. ¿Un mango? Sí, mitad, mitad. Mordí, mordí. Churi, churi. Esos compañeros comiendo mangos. ¿Qué les trajo el río? La verdad es que este lugar está muy padre. Es de calor, sales de lo mismo. Es una naturaleza selvática, 100% natural. Mucho, mucho, mucha flora y mucha fauna. Lo que nos dio Adriana. Es un regalo de cumpleaños. Yo sé, soy muy espléndido. Qué bundodosa. Mira, mira. A mí se me hace que se lo encontró tirado. No. Lo fui a cosechar. Y otra vez aquí anda Andrés y Andarón. Por ahí está Sam. Saluden. Quiere que grabe y que grabe lo que yo quiera. Y luego cuando así no le gusta lo que grabo. O sea, ¿por qué es la gente así conmigo? Caca. Sobre todo esta persona. Se llama ser malvado. Siempre me dice, graba. ¿Qué grabo? Graba lo que quieras. Y después, esto no, esto no, esto no. Nada de lo que grabé le gustó. Quiero hacer esta queja públicamente. Bien, pues vamos a seguir nuestro recorrido. Los chicos andan muy contentos. Andan camine, camine. Yo la verdad ya estoy cansada. Estoy exhausta. Yo la verdad pienso que podría estar en un camastro. Recibiendo la vitamina D de los rayos solares. Y no, no. No me parecería mala idea. Pero dicen que hay que explorar. Así que vamos a explorar este lugar. Hermoso. La columna del diario. Una sexy y sensual Adriana. No tienes todo desviado, hija. No, nada más la columna. Yo creo que de ahí la llevan a los alberto. Mira. Habiendo tanta agua y se emocionan por un chorrito. ¿Qué es? Oh, un otro. ¿Cómo se llama? Especimen extraño. ¿Qué haré volar? Tres, dos. No es amigable o se cuelga. ¿Ven cómo no le dio pena a nada? Es el efecto del agua caliente. Lo más sufre y lo más sufre y la perdimos. Lo siento. Ya no podrá estar en el canal y pues bueno. Ahora se llamará Lore, el viaje. Lore, el nené, la salvaje. Aborigen. Es que estas horas como selvática me sacan mi instinto salvaje, animal, depredador. Bueno, lo menos es infinito. Lo más sufre y esta madre, tira el viejo alianza de las manos. ¿Eres tantas de las manos? No, esa min島. Lo más sufre y la pierna. Lo más sufre y la esa misma. Lo más sufre y la sufre. Más lu gestelltas. Y dejarás laANSical� rec黑. Chose el Discord de Papac目前. Ostra ve Última Vamos ¿Está fría? Sam, el valiente La intrepidez de Morelia aquí, representada por... Mira, ¿estas cositas qué son? Como que suenan algo así, suenan Es como mi fan de cuando baila conmigo ¡Qué artístico! ¿Te oye? ¡Estamos perdidas! ¡Estamos perdidas! ¡Estamos perdidas! ¡Está sol! Si no nos encuentran... Ya no nos encontramos ¡Estamos perdidas! ¡Es hora de pasar! ¡Churi, churi! Vamos a ver cómo pasar Ya no nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hasta la próxima. Yo soy Nanette. Yo soy Lauren. Gracias por acompañarnos en este viaje. La verdad es que ya venimos a descansar. Ya no grabamos la despedida desde allá. La estamos haciendo ahorita. Pero ya llegamos con ropa. Ya todo relajado. Todo bien. Así que gracias por acompañarnos. Y nos vemos en el viaje. Teh 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 teh.